La máxima puede ser de 27 con mucha humedad y la inestabilidad. De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Che, anoche Javier Milei fue a América 24 y habló sobre Juntos por el Cambio. Más es el quicerismo, es el ministro de Economía, el quicerismo. Es el quicerismo. O sea, o nos vamos a comer de vuelta la de Alberto Fernández. Entonces algo, no es tu caso porque vos venís de afuera. La oposición algo hizo mal entonces. ¿Y a vos qué te parece? Mirá si habrá hecho las cosas mal que apareció un outsider y los desplazó del segundo lugar. Tenían la elección ganada y aparece un outsider y se le mete la segunda vuelta. Y algo mal le hicieron. Bueno, eso tiene razón, ¿no? Nos pregunta un oyente que es outsider. Es alguien que viene de afuera al sistema. Alguien que está mirando desde afuera y le termina ganando la elección. Ahora, lo loco es que este gobierno no es loco, dado el resultado. Pero no tiene ni padre ni madre. Porque Cristina Kirchner cuando fue a votar dijo, este no es mi gobierno. Y toda la campaña ahora de Patricia Burrich y de Milei es, esto es el quicerismo. Y Cristina dice, a mí no me miren, mi gobierno terminó en 2019. ¿Qué más dijo Milei ayer? Quiero señalar la grandeza de la señora Burrich, que esto lo hizo de modo incondicional. A mí nadie me pidió nada. ¿No te pidió un ministerio? No, me pidió nada. ¿No te pidió que bajes ningún proyecto? No, me pidió nada. ¿Macri tampoco? Ninguno de los dos. Se había comentado que Macri te dijo, avanzamos pero no dinamitamos el Banco Central y no dolarización. No me condicionaron en nada. ¿No te pidieron eso? No me condicionaron en nada. No me restringieron nada. No me pidieron nada. Bueno, para mí esta es la parte más grave de todo. Porque uno puede hacer gobierno de coalición, que es lo que se hace. Entonces vos decís, bueno, tus ideas que a mí hasta ayer me parecían horribles, que era lo que le decía Patricia Burrich a Milei en campaña. Bueno, o sea, si vas, todos los economistas juntos por el cambio, todos dijeron, dolarizar sin dólares es un escándalo, lo único que vas a hacer es generar más pobreza. Entonces ahora él dice, me apoyan, pero yo sigo proponiendo cerrar al Banco Central, etc. Entonces, decís, estás apoyando algo que los economistas dicen que va a ser peor que la situación actual. En nombre de la República, que no es lo que está en juego en esta elección. Lo que está en juego en esta elección es la economía, me parece a mí. Y me parece que es un flanco mucho más débil que pegarle a masa diciéndole que es kirchnerista al ministro de Economía. Pero bueno, mientras tanto, bueno, casi que se largó a llorar cuando habló de las críticas, mirá cómo me mira, David, de las críticas de Elisa Carrió que lo comparó con Hitler. No le querés responder a Carrió. Es que esa situación es tan horrible, ya no, 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 ni siquiera corresponde ya. ¿Estás llorando? No, no, pero es muy doloroso, digamos. ¿Por qué creés que Carrió te dice eso? Otras personas también te lo han dicho. Bueno, debo estar equivocado en algo que hago. ¿Y en qué? No lo sé, pero deberé tratar de entender por qué me acusan de algo tan aberrante. Si hay tanta gente que me hace esa acusación, probablemente debe haber algo que yo también me tengo que estar equivocando. Hasta muy introspectivo, acepta todas las críticas de otra manera, ¿no? Dice, el equivocado debo ser yo. Pero después en un momento se le fue un poco. Se le salió un poco. Se le salió un poco porque se irritó con un murmullo que había en el estudio. ¿Podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara? Bueno, chicos. Porque es muy difícil hablar con tanta gente hablando. Son temas muy delicados y veo que no cesan de hablar a pesar de mis cambios de tono para pedírselos de manera implícita. Convengamos que estamos con un nivel de bucicio no convencional para temas tan complejos como los que estamos tratando. Y si yo le erro, a mí me destrozan públicamente. Y nadie va a decir que atrás había un murmullo que me estaba matando. Bueno, después fuera de ahí te explico. No, yo entiendo lo que quieran, pero veo gente desde que inicié que habla demasiado. Y es muy difícil temas tan complejos como murmullo en el oído. No son temas fáciles y además va la vida de 47 millones en esto. Bueno, ¿cómo cambia de tono? En un momento diciendo, bueno, yo tengo que hacer introspección, ver qué hago mal. Y cuando se saca, cuando algo lo saca del tono que fue a buscar. Mientras tanto, Patricia Burri defendiendo su decisión que tiene esta paradoja también. Yo, a título individual, con Petri, vengo a decir que apoyo a mi ley. Ahora, yo, como les gané a todos, represento a todos. Entonces, o representás a todos, y que eso es una fuerza, que era una coalición, que era Juntos por el Cambio, o te representás a vos misma. Patricia Burri. ¿Quién es el dueño de Juntos por el Cambio para decidir quién está y quién no está? ¿Quién es el dueño? A ver, yo gano unas PASO. Le gané a Morales, le gané a Lustó, le gané a Larreta, le gané a todos juntos. Así que, ¿hay alguien más legitimado en Juntos por el Cambio que Patricia Burri y Luis Petri? Y todos los que ganamos en estas PASO, nosotros tuvimos la legitimación popular. Así que, digamos, querer adueñarse o querer decir yo te he hecho, no te he hecho, me parece un poco infantil. Bueno, eso decía, echar o no echar es a Luis Petri, porque en realidad el PRO se rompió. Patricia Burri, a la mano de Macri, sobre todo, que va a hablar esta mañana, que es el titiritero de toda esta maniobra, se quebró el PRO. Algunos, Horacio Reyes Larreta, Vidal, quedaron con los radicales, pero el resto del PRO, digamos, que le responde a Macri y a Patricia Burri, se rompió. Y en ese contexto, a Petri lo quieren echar del radicalismo, porque Petri es un alma solitaria en todo esto. Es porque el radicalismo quedó todo del otro lado, de nosotros no nos vamos a pronunciar sobre el balotage. La única alma suelta por ahora es Petri. Sí, que no tiene representatividad tampoco en el partido, porque Patricia Burri es la presidenta del PRO, pero Petri no es diputado, no es senador, no es presidente de la Unión Cívica Radical de Mendoza. No, de hecho, incluso ayer Cornejo, que era muy cercano a Patricia Burri y el ala más de derecha, si se quiere para simplificar del radicalismo, dijo que él, si mantiene la postura, no votará ninguno de los dos. Mientras tanto, Patricia Burri, esta es la parte para mí más insólita, donde dice que, bueno, que no hay un acuerdo de ideas con Milley. Cada vez es más la gente, junto por el cambio, que está en esta condición, cada vez más son los ciudadanos que están en esta condición, los que no quieren la continuidad del kirchnerismo. Fijate, Cristina Fernández de Kirchner, Kicillof en la provincia de Buenos Aires, cada vez es más la gente. Así que hay que entender que realmente lo que se está discutiendo acá es un cambio, luego veremos los detalles, pero, bueno, también uno tiene que respetar que el que ganó tenía una determinada plataforma, nosotros planteamos cuáles son las cosas que nosotros no estamos de acuerdo, y, bueno, creo que esas son cosas que luego se verán. Son cosas que luego se verán. Patricia Burrich, cuando hace el anuncio, lee primero unos 10 puntos, que dice que son de ella, que luego se verán. Fijate cómo lo planteaba. Las que nosotros considerábamos malas y peligrosas, las pusimos en un papel, aclaramos que nosotros queremos que tanto el tema de los órganos, como de las armas, como de algunas dudas que habían quedado, queden saldadas, así quedó, y así se avanza. Se avanza buscando lo mejor para el país. Y nosotros también fuimos capaces de perdonarnos. En la historia ha habido muchos abrazos, como el de Perón-Balbín, y esos son los gestos que hoy necesita el país. Bueno, Perón-Balbín eran dos antagonistas, digamos, Balbín del radicalismo, Perón que había sido proscripto, el abrazo tenía que ver con salvar una grieta, es como si fuese un abrazo, en realidad, para ser equiparable, sería de Bullrich con Massa, eventualmente, era para cerrar una grieta, ¿no? Para decir, bueno, la grieta ahora es con el anti-kirchnerismo. Y dice, bueno, quedarnos, ella dice, bueno, la cosa, la venta de órganos, la libre venta de armas, si fuesen cuestiones menores, eso se irá viendo. Entonces, ella lee los puntos con los cuales no están, que están en desacuerdo con Milley, dice, bueno, eso se irá viendo, no hay un acuerdo programático con Javier Milley. Mientras tanto, Massa, hay que ver igual, porque yo no digo que esto tenga un efecto, más allá del ruido, hay que ver qué efecto electoral tiene, porque por ahí aclara más las cosas, y lo potencia, en principio, a Milley. Sí, y alguno de los puntos, de los famosos 11 puntos, no es que están en desacuerdo en la totalidad, sino que como que ponen un límite un poco más bajo, por ejemplo, cuando hablan de la educación, dicen, bueno, la educación es pública, es gratuita, pero la educación es un servicio esencial y no puede haber paros. Digo, en ese punto están de acuerdo los dos, por ejemplo. Sí, bueno, hay que ver, ese es un consenso que va creciendo bastante. El hecho de buscar formas de garantizar que la educación pública no tenga tantos menos días de clase que la educación privada. Sí, pero por eso, digo, Milley avanza y dice, el empleado público no tiene derecho al paro. Y cuando uno ve la plataforma, la libertad avanza, dice, el empleado público no pierde, no tiene derecho al paro. Mientras tanto, Sergio Massa, mirando esto a lo lejos y ordenando la tropa propia, ayer se reunió con 19 gobernadores. Creo que la gente no tiene, no es ganado a la que le ponen un sello, elige libremente, va a la urna, elige de acuerdo a quien lo convence, quien le genera esperanzas. Nuestra responsabilidad mayor es transmitirle, primero, mi compromiso de trabajo, desde el 10 de diciembre, a cada argentino y argentina. Me voy a romper el alma, como lo hago siempre, para ser un buen presidente. Segundo, nuestra responsabilidad de construir un país con prosperidad y desarrollo económico, pero con inclusión, que abrace a todos los sectores. Y tercero, y mucho más importante, nuestra garantía de gobernabilidad. Bien, está como en modo zen, Massa, ¿no? Sí. Total. Y ahí, en ese contexto, también los gobernadores, porque lo que está en discusión es la ley de coparticipación. La ley de coparticipación es cómo se reparten entre las provincias los impuestos que recauda el Estado. Hay provincias que aportan mucho más de lo que reciben en un sistema solidario. La principal perjudicada en esto es la provincia de Buenos Aires. Lo charlamos el otro día con el jefe de asesor de Kicillof. Pone 40, recibe 20. Lo que pasa es que hay provincias, sobre todo el norte, más pobres, que si no recibieran de alguna manera más del Estado, estarían en una situación muy desventajosa. Bueno, Guillermo Francos, el supuesto ministro futuro del interior de mi ley, habló acerca de cuál es la postura de mi ley en este caso. La ley de coparticipación es casi una rémora que tenemos hace muchos años y que hemos sido incapaces de modificarla. Entonces, nunca se ponen de acuerdo para reformar una ley de coparticipación. Lo que dice mi ley es que este sistema hay que cambiarlo. Hay que transferir impuestos a que sean recaudados por las provincias y que el sistema se revierta, que sean las provincias las que transfieran fondos a la nación, las que banquen a la nación. Bueno, nosotros como no tenemos gobernadores propios, de esto vamos a ser muy equilibrados. Bueno, las provincias no están en condiciones de girarle a la nación, sino que dependen al revés. Habló Alberto Beretilne, gobernador electo de Río Negro, decía lo siguiente ayer. Le saca la coparticipación a las provincias, dijo Franco Suárez. Bueno, es totalmente institucional y no tiene ningún tipo de razonabilidad. Bien, mientras tanto, al que están coqueteando fuerte, obviamente es el votante Schiaretti, que puede ser un votante clave en todo esto. Estamos hablando mucho del votante de Patricia Burri, pero el votante Schiaretti en el centro del país, que es donde necesita recuperar votos Sergio Massa. ¿Y Schiaretti de quién es...? Porque esta historia todavía no se rescató, me parece. Schiaretti es ahijado político del fallecido José Manuel de la Sota, gobernador de la provincia de Córdoba, que murió en un accidente. De la Sota fue muy aliado de Massa. Cuando Massa fue candidato a la presidencia en el 2015 y quedó afuera, el ballotage, había hecho una interna previa con De la Sota para ver cuál de los dos quedaba como candidato. Bueno, y en aquella interna, Massa era compañero de fórmula del actual gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sainz. Ayer el gobernador actual de Salta decía lo siguiente. Los dirigentes que se creen dueños de los votos es de una soberanía absoluta. Nosotros entendemos que la gente toma decisiones, va, decide, también se fijan y ven que una vez dicen una cosa y después hacen otra. ¿Gobernador, convocaría a Schiaretti a un gobierno de unidad? Me encantaría, me encantaría. Schiaretti es un hombre al que quiero mucho, al que respeto mucho. Cuando yo fui candidato a vicepresidente de Sergio Massa en el 2015, tuve la oportunidad de competir con el gallego de la Sota, conocer a Schiaretti y me parecen gente de bien, gente de bien, gente de trabajo, gente de la política y un peronismo más republicano. Claro, o sea, ese es el votante que tiene que ir a buscar más. Atención con eso. Y mientras tanto, se bajó Barrio Nuevo de Javier Milley. No tenía ni idea los diputados que son ahora, que ya son diputados por Milley, por la libertad, te digo, me están llamando y también están cansados, están mal, porque ellos no esperaban esto. Ellos no esperaban. Si estamos hablando de la casta, vuelve por la casta. Patricia, que era una asesina, luego se besan y se abrazan en un canal de televisión, no quedó bien para los jóvenes, ni creo para el común de la gente. Bueno, récord de Barrio Nuevo. Empezó esta campaña con Guado de Pedro. Se había vuelto camponista. Después para ir al salto a Milley y ahora se bajó de Milley, Luis Barrio Nuevo, el jefe de los gastronómicos. 7 y 15 de la mañana. Durán, Durán. Río.